¿Cuál? Sí, 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 sí. La barata, la barata. Los hijos pueden armar las figuras del instructivo. ¡Uy! Y le salen así desde su lado. ¡Ay! 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 Esas son de casquilla, jefe? ¿Las de allá? Sí, joven. ¿Qué precio tienen? ¡Ay! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Ay! 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 ¿Y los...? ¿Igual las 10? ¿Todas las 10? Cualquiera. 15. Tres por 10. No tiene pilas esas de las recargables de las amarillas. Ve que son, van unidas, pero son recargables para carro de control remoto. ¿No tendrá? Sí. Ok. Bueno. ¡Muchas gracias! Tres por 10. Tres por 10. Tres. Cresés se tira. Tres por 10. en par? ¿estos que son señora? helarios ¿y esos que precio tienen? 4 mil amonito gracias ¿qué precio tiene su reloj señor? ¿cuál amigo? como los de acá atrás ¿cómo es? hay de precios amigo pero como este más o menos es de mi cuate 500 estos son los originales gracias buenas tardes ¿esta lámpara qué precio tiene? 20 es de pila 20 pesos? es de frontal te lo dejo así pero me imagino que las listas son para ponértelas en la frente ¿no? sí en la casa se llama la de minero ¿ve? se la pone aquí así no te la colocas en la cabeza ¿prende? bueno no tiene pila de verdad a ver por favor se va a llevar güera albárteles ¿qué? ¿qué? ¿este que gracia? sí ¿y esta? ¿estas? ¿estas también? sí también la puedo chocar ¿ah? sí que está bien para que no la saquemos no que tienes ni idea que este es casi 3 este es el que se recarga en la luz es recargable ya están en 60 chocan las expectativas ya no mimos para las exploraciones ¿a qué no estaría bien? está bien no es tu hermana andaban de barbero con ella ¿las cadenas también las venden? sí joven son las aeronoxidables ¿como estas de aquí ¿qué precio tienen? estas de aquí 150 150, 160 están padres y baratas ¿eh? 150 ¿verdad? ¿por qué te la puedes medir? es sin compromiso muchas gracias bueno, 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 bueno – aquí está mi menación ... y con mi y 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